Y el Oscar es para... Damas y caballeros, amigos cinéfilo, mi nombre es Roberto Kopka y en esta edición vamos a hablar de la noche más importante de todo el año en el cine Así es amigos, la entrega de los premios Oscar Les voy a dar un repaso rápido de la lista de los nominados en la que yo les voy a contar lo que tienen que saber para esta gran noche de gala y también las predicciones o pronósticos que yo haré de los ganadores que creemos que pueden obtener la estatuilla Asimismo voy a hacer una pequeña quiniela con ustedes en la cual voy a regalarles un pase doble al cine VIP Así es amigos, va a ser muy fácil de ganar La dinámica es muy sencilla, solamente van a tener que dejarme aquí en los comentarios del video Cuáles son sus pronósticos o predicciones de cuatro categorías Que solamente van a ser mejor película, mejor director, mejor actor y mejor actriz Si ustedes aciertan los cuatro o tienen más aciertos que yo Automáticamente tienen el pase doble Solamente teniendo más aciertos que yo o acertando las cuatro Así es que una vez dicho esto, pónganse cómodos y vamos con las predicciones Bueno amigos, pues decidí empezar con lo más interesante Con la categoría principal, mejor película Y así me voy a ir con las demás categorías Nos iremos yendo un poco más rápido con las demás Como mejor película están nominadas El irlandés, 1917 El Joker Once Upon a Time in Hollywood Parásitos Jojo Rabbit Mujercitas Le Mans 66 O Ford contra Ferrari Como mejor la reconozcan Y Marriage Story Historia de un matrimonio Creo que esta ocasión, este año En verdad, las nueve películas son grandes películas Creo que fue un año increíble en el cine Y ahí está el claro reflejo Les voy a mencionar la que a mí me hubiera gustado que era A mí me encantó muchísimo Jojo Rabbit Once Upon a Time in Hollywood Y el Joker Creo que son de mis tres favoritas Ah, se me olvidó decirlo Y se me olvidó decirlo porque jamás pensé que la fueran a nominar La de Ford contra Ferrari Porque en su momento que hice reseña Yo dije que estaría increíble que la nominaran Pero lo veía difícil No figuró en los demás premios Ni en los Baftan Ni en los Globos de Oro Y resultó sorpresivamente nominada aquí en los Oscars Así es que esa es otra de mis películas favoritas Pero si tuviera que decidir por una Evidentemente me iría por el Joker Lamentablemente no creo que el Joker vaya a ganar Por dos razones Una, porque no deja de ser un cómic, un superhéroe En la que la academia sigue sin querer Como aceptar o premiar este tipo de producciones Asimismo porque la academia jamás se ha querido meter con problemas O polémicas O aspectos sociales Y de lo que ya comentamos y sabemos de lo que trata la película Entonces creo que por esas dos razones el Joker no va a ganar Yo creo que la que va a ganar es O 1917 O One Stop and a Time in Hollywood Creo que el Oscar está entre esas dos amigos Son las más galardonadas en otras premiaciones como los BAFTA Como los Globos de Oro Entonces creo que también por esa razón Es que se están figurando como las favoritas a ganar Creo yo que 1917 es la que lleva la batuta para ganarse el Oscar Pero me voy a arriesgar Voy a correr el riesgo Me la voy a jugar Y voy a apostar Porque gane Once upon a time in Hollywood Así es La verdad es que si gana 1917 No va a ser ninguna sorpresa para nadie Es lo que creo que la mayoría cree que puede pasar Que gane esta película británica Por otro lado Once upon a time in Hollywood Es americana Es Tarantino Es la época dorada de Los Ángeles Es un tributo al cine Creo que todo eso puede sumar bastante Para que Once upon a time in Hollywood Gane el Oscar a Mejor Película Y demás categorías Que estaré mencionando posteriormente Por las que creo que también Puede estar ganando el Oscar Pero va a estar Va a estar muy bueno amigos Va a estar muy bueno Siguiente categoría Mejor Director Esta categoría amigos Junto con Mejor Guión Me parece que además de ser las categorías O de las categorías con mayor importancia y relevancia Son categorías claves Que nos puede de cierta manera Dar un indicio De qué película va a ganar el Oscar Como Mejor Película Esto porque normalmente Por lo mismo que les mencioné Además de su importancia y relevancia La que gana Mejor Director O Mejor Guión Suele ganar Mejor Película Ojo no es una ley Obviamente Pero aumenta las posibilidades De que si tú ganaste Mejor Director O Mejor Guión Ganes Mejor Película Y en Mejor Director Los nominados son Quentin Tarantino Martín Scorsese Todd Phillips Bong Joon-ho Y Sam Mendes Estos grandes directores De estas grandezas películas A mí la verdad me gustaría Que se lo llevara Quentin Tarantino O Todd Phillips Pero no creo que suceda así Yo creo que se lo va a llevar Sam Mendes De 1917 También porque En otras premiaciones Ha venido pues prácticamente Arrasando Ganando esta categoría Y la verdad yo creo que Han No menospreciado Pero Creo que han demeritado Un poco A Todd Phillips Porque la manera en como Nos transmitió El Joker Creo que Nos sorprendió A todo el mundo Jamás Esperábamos ver algo así Y si Joaquin Phoenix Se está arrasando Y probablemente gane El Oscar Como mejor actor Pues me parece que también Es gran labor Del director El como decirle Que hacer Que como iba A interpretar El personaje Como lo llevó Como lo sobrellevó Sobre varias situaciones Entonces Yo creo que Y me gustaría Que lo ganara Todd Phillips Pero No No va a ser así Y creo que Se lo va a llevar Sam Mendes Amigos Mejor actor Ya lo sabíamos Comentando La verdad Creo que aquí Ya no hay más Que decir Ya todo el mundo Lo sabe Ya lo comentamos Diez mil veces De hecho Creo que en más de un video No solo en el del Joker Pero bueno Obviamente Por respeto Y porque La verdad es que Si no fuera por él Estaría muy muy difícil La contienda Porque son grandes actores Los que están nominados Son Joaquin Phoenix Adam Driver En historia de un matrimonio Jonathan Price De los dos papas Antonio Banderas En dolor y gloria Y Leonardo DiCaprio En Once Upon a Time En Hollywood Si no hubiera existido Joaquin Phoenix Yo se lo hubiera dado A Rick Dalton Así es Al personaje que interpretó Leonardo DiCaprio En Once Upon a Time En Hollywood Una joya La verdad Mejor actriz Aquí me parece Que está Inamovible El premio Está arrasando Y arrasó En todas las demás Premiaciones En los Baft En los Glovos de Oro La señorita Renée Silver Con Judy Creo que El Oscar Está más que cantado Es uno de esos Oscars que están En la bolsa Así como el de Joaquin Phoenix Como mejor actor Pero las demás nominadas Son Cynthia Erivo Con Harriet Scarlett Johansson En historia de un matrimonio Cyrus Ronan De Mujercitas Y Charlize Theron De El escándalo Acabo de ver Justamente hoy El escándalo Y me parece La actuación de Charlize Theron Impresionante Y no se diga De la adaptación Del personaje En el maquillaje Que le hicieron Es de aplaudir Nos vamos con Un mejor actor De reparto Amigos Está Brad Pitt De Erase Una Vez En Hollywood Al Pacino Del Irlandés Joe Pesci Del Irlandés También Tom Hanks En Un Amigo Extraordinario Y Anthony Hopkins Con Los Dos Papas Vaya Vaya competencia También Son puros cracks Puros cracks La verdad Creo Y aparte De que me gustaría Y por la tendencia Igual de las premisiones Que este premio Va a ser Para Brad Pitt En Erase Una Vez En Hollywood Que de hecho Me parece Que no ha ganado Tampoco un Oscar Así como va a ser La primera vez Que gane Joaquin Phoenix Un Oscar Creo que también Es el caso Con Brad Pitt No me hagan mucho caso Vamos a checar eso Pero bueno Este señor No necesita Oscars Para ser reconocido Aunque ha arrasado En todos los demás Se ha llevado Todos los premios Los BAFTA El Globo de Or Blablabla Me parece que El Oscar será de él Nos vamos con Mejor actriz de reparto Aquí también me parece Que está En la bolsa El Oscar Para Laura Dern Es el mismo caso De que ha venido Arrasando las demás Premisiones Con historia De un matrimonio Me parece que Hace un gran papel Como psicóloga En esta película Lo interpreta muy bien También sería su primer Oscar Las otras nominadas Son Scarlett Johansson En Jojo Rabbit Margot Robin En el escándalo Florence Pock En Mujercitas Y Kathy Bates De Richard Dribble La verdad A mí me gustaría O yo se lo daría A Scarlett Johansson De Jojo Rabbit De mis favoritas Y gran parte Es la participación Y actuación De esta hermosa mujer Creo que no lo va a ganar Por lo que ya les comenté De que viene arrasando La señorita La Orden Amigos Mejor película extranjera Bueno pues también Creo que es un Oscar Que está en la bolsa Y la verdad Es que es un peliculón Me parece que Pues no tiene nada Que hacer las demás Desafortunadamente Dolor y Gloria De Pablo Modobar Pues tiene este gigante De parásitos Y no creo que Esta hubiera ganado Y las otras participantes Son Honeyland Corpus Christi Y Los Miserables Entonces Parásitos De Bong Joon-ho Mejor película animada Tenemos Toy Story Como entrenar a tu dragón 3 Donde está mi cuerpo Mr. Link Y Klaus Bien Aquí está muy interesante Y me parece que aquí Si está muy peleada La competencia Amigos Yo creo que Pues la gente Normal Se iría por Toy Story No creo que la vaya a ganar Esta vez Creo que esta vez Disney No se la va a llevar Y yo siento Que está entre Mr. Link Y Klaus Que de hecho Son dos películas Que se han repartido Los premios En esta categoría Quiero y creo Que se la va a llevar Klaus Está muy padre La verdad Tiene un mensaje Muy cool Diferente Original Aunque ya no sea La época Decembrina Ni Navidad Vale la pena Que la vean Está en Netflix Nos vamos con Mejor guión original Están nominadas Era hace una vez En Hollywood Historia de un matrimonio Parásitos 1917 Y Contra una baja Así secretos Esta película Que solamente Recibió una nominación A mi me pareció Fantástica También está en mi Top 10 Creo yo Que va a ganar Me parece que está Entre ir hace una vez En Hollywood Y Parásitos En verdad La historia de Parásitos Es de admirar Lo que escribieron Esta película Empezó siendo Como una comedia Y terminó siendo Un thriller Suspenso No 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 Impresionante la historia Y como aborda El tema De pues las clases sociales Un poco similar Al aspecto De la sociedad De como Se reprime A la gente Con el Joker Aunque obviamente Son películas Muy diferentes Pero me gustó Ese sentido Y era hace una vez En Hollywood Pues bueno Mucha gente Se confundió Y pensó que Iba a ser la historia Del asesinato De Sharon Tate Con los Manson Eso no fue así Solamente era Una parte O digamos Que la punta Del iceberg De esta película De una historia Que incluso Inventó personajes El señor Tarantino También Es porque Creo que Algo que me gustó Mucho es que Leonardo DiCaprio Y bueno También Brad Pitt Interpretan A personajes En una película En la que Están actuando Otro personaje Entonces Esto fue Fantástico Y por eso Nos vamos Por One Suppon A Time In Hollywood Quiero y creo Que la puede ganar Mejor guión adaptado Está el irlandés De Martín Scorsese Los dos papas Jojo Rabbit De Taika Waititi El Joker De Todd Phillips Y Mujercitas De Greta Gerwin A mi Aquí me parece Que el Oscar Está entre Jojo Rabbit Y el Joker Yo la verdad amigos Pues me gustaría Que Bueno la verdad Cualquiera de las dos Que se lo llevara Me encantaría Me parece que Lo tienen bien merecido Híjole Está difícil Está difícil Mejor guión adaptado El Joker Se la tiene que ganar El Joker Se la tiene que ganar Porque O sea Creo que nadie Nadie En la historia En este planeta Se imaginaba Que íbamos a ver Un Joker Así O sea Creo que nadie Se imaginaba Que la película De Joker Iba a ser Como lo que vimos En la pantalla Grande La manera En como se adaptó La historia De este personaje Como se desarrolló Como fue que se transformó En el Joker Fue algo Nunca antes visto Y que no se había visto En ningún otro personaje De cómics O de superhéroes Y es por eso Que creo Y merece El mejor guión adaptado Nos vamos con Mejor fotografía Fotografía amigos Es el irlandés Que aquí está Nominado Un mexicano Rodrigo Prieto Con el irlandés Que me parece Que hace un trabajo Bárbaro También tenemos Al Joker Tenemos al Faro 1917 Y era hace una vez En Hollywood Obviamente me gustaría Que el mexicano Se lo llevara Pero aquí me parece Que es indudable El Oscar También está en la bolsa Para 1917 Con Royer Dickens Si algo tiene Esta película Es la fotografía Se ve impresionante Visualmente Es espectacular Esta entrega Este plano secuencia Del que ya todos Hablaron Es realmente Una proeza Se ve Y parece Que pues todo Fue filmado En una toma El trabajo De este señor Es espléndido En fotografía Nos vamos Con mejor vestuario Está nominadas Había una vez En Hollywood Jojo Rabbit Mujercitas Joker El irlandés Mujercitas La verdad Creo que Este es el único Oscar Que estaría ganando Si no me equivoco Y pues No hay más Que decir La verdad Es que la academia Siempre premia Como lo que cuesta Más trabajo De conseguir Vestuario De la época Y Mujercitas Cumple con Todos estos requisitos Mejor edición Le Mans O Ford Contra Ferrari El irlandés Parásitos El Joker Y Jojo Rabbit Me parece Que esta Categoría También debería De ser Pues más Que merecido Y más Que a la bolsa Para Le Mans Para Ford Contra Ferrari Que probablemente Sea el único Oscar que gane Es un peliculón Es un peliculón Y si algo Tiene Es como Te envuelve Esta película Y como te hace sentir Que estás en las carreras Con ellos Literal Nos vamos con Mejor maquillaje Y peinado Está Judy El escándalo Guasón Maléfica Y 1917 Acabo de ver El escándalo Y me parece Que le va a ganar A todas Lo que hicieron Con Charlize Theron Es impresionante Se parece muchísimo A la periodista De la vida real No parece Charlize Theron Y con el peinado También También lo hicieron Con Nicole Kidman Margot Robbie Se ve hermosa Se ve impresionante Creo que es también El Oscar Que podría ganar Esta película Nada más Mejor score Mujercitas Guasón 1907 Historia de un matrimonio Y Star Wars El ascenso de Skywalker Aquí pues está más También que obvio Y está en la bolsa Porque aparte De que es una espléndida Música Y además Que ha arrasado En las demás premiaciones Esta señorita Hildur Buenadotter 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 Como se pronuncie Mejor Score O mejor banda sonora Como quieran llamarlo Esta mujer es Bárbara Y la verdad Lo que hizo con el Joker Se escucha Hermosamente bello Mejor canción Original Aquí Están nominadas I'm gonna love me again Del Rocketman Into the unknown The first and two I'm standing with you Breakthrough I can't let you Throw yourself away Toy Story 4 Y stand up Hurried Aquí me parece que Está más que cantada También para el Rocketman Creo que es la que va a ganar Mejor diseño de producción 1917 El irlandés Parásitos Jojo Rabbit Y había una vez en Hollywood Yo creo que Por lo que también Ya les comenté Tributo A Los Ángeles Al cine A la época Dorada De los 60's Había una vez en Hollywood Otro Oscar más Nos vamos con Mejor edición de sonido Y mejor mezcla de sonido Estos Estas dos categorías Que pues casi siempre van de la mano Porque son del sonido La diferencia aquí amigos Es que Pues la mejor edición de sonido Literal es Pues Que sonido Es el que se escucha mejor Cual es el que tiene Mejor edición de este mismo Y la mezcla es Como es Que se ecualiza El sonido Y Que hace que Todo este sonido De toda esta película Se escuche mejor Ya en conjunto Ok Más o menos Funciona así Y pues las nominadas Prácticamente son las mismas A excepción de Adastra Adastra Aparece en mejor mezcla Pero no en edición de sonido Entonces Creo que por eso mismo La descartamos Aunque a mí A mí Me encantó esta película Y obviamente Gran parte De lo que lo hace Una joya Esta entrega Es su sonido Pero Por eso la descarto Porque no está nominada En edición de sonido Yo creo La verdad Que está entre 1917 Y contra lo imposible Normalmente La que gana Mejor edición de sonido También se lleva mezcla No es tampoco una ley Pero casi siempre Y creo que esta vez Va a pasar eso O gana 1917 Las dos O gana Ford contra Ferrari Holy Mans Como quieran llamarle Las dos A mí me gustaría Que se lo llamara Ford contra Ferrari Les comenté Es impresionante Cómo te envuelve Los sonidos De los carros Del motor Las llantas Cómo derrapa Cómo te sientes En la carrera En el ambiente No, no, no Es algo Un deleite Realmente Para el oído Pero Es la academia Amigos Es la academia Y No le gusta Complacer nunca Al público Nunca le gusta Complacer al público Se la va a llevar 1907 1907 Se lleva Estas dos Digo Obviamente Se lo merece No es que no se lo merezca Pero creo que Me gustaría Y se lo merecería Más la otra Y nos vamos Con mejores Efectos visuales Avengers Endgame El Rey León Star Wars El Ascenso de Skywalker El Irlandés Y 1917 Me parece que aquí El Rey León Debería de ganarla Me gustaría que la ganara Creo que Lo único bueno que tiene Este live action O remake O como quieran llamarlo Del Rey León Fue lo que vimos En la animación Que era lo que Disney Nos quería enseñar Pero no No la va a ganar Y Se la van a dar A No Si si va a ganar Disney Pero no con el Rey León Va a ganar Con Avengers Endgame El Irlandés Como pueden notar Me parece que va a ser La gran perdedora De esta entrega Así como lo ha sido En otras premisiones No va a ganar Absolutamente nada Esperemos Alguna sorpresa Amigos cinéfilos Pues esto es todo Y no se les olvide Dejar entonces Sus pronósticos Para que ganen Su pase doble VIP Suscríbanse Y estén atentos De la próxima entrega De los premios Oscar De la academia Nos vemos En la próxima edición De la sala del cinéfilo Y el Oscar Y el Oscar También va a Yo solo quiero Agradecerle A la academia A todos ustedes Adiós